Muy buenas, ¿qué tal? Pasándolo guay con vuestros pals, hay que darle duro a ese juego, pero duro en el sentido de jugar, jejeje. No iba a sacar este vídeo y menos hoy que tenía planeado uno muy especial, pero vista toda la polémica que ha habido con Powerwall, pues tocará hablar del tema, digo yo. Y antes de comenzar el vídeo, os recomiendo que cojáis algo para comer, porque va a ser un vídeo largo, pero es que quiero que quede todo bien explicado. Yo quería hacerlo cortito, pero ha sido imposible, así que disfrutad. Para quien aún no sepa qué es Powerwall, es en resumidas cuentas un juego con pals, metralletas, survival, construcción y todo lo que tienen los juegos de hoy en día. Eso sí, los pals son criaturas que se parecen a Pokémon. El juego es un Pokémon bien hecho, pero no de Game Freak, ya que ha saltado toda la polémica, básicamente. Sobre este juego se han quejado los fans tontitos de... ¿Nintendo? Que es una copia descarada. Muchos les gusta Pokémon, pero hasta el día de hoy hasta los fans dicen que Pokémon es de Nintendo, cuando Pokémon es de Game Freak. Pues eso, que son tontitos, como diría Vegetta. En este juego, a diferencia de Pokémon, puedes construirte lo que quieras, capturar criaturas, o sea, los pals, y puedes ponerlos a trabajar. Para que te fundan hierro, trabajen un terrenito, te creen una ciudad y vivir a cuerpo de rey. Esclavitud ante todo. Puedes capturar humanos y policías, por lo que puedes tener una granja de humanos. O sea, ¿qué más quieres? Eso sí, es más difícil que Pokémon, ten en cuenta que es un survival. Y por si fuera poco, también es multijugador y en un futuro podrás hacer batallas entre tus amigos, y tiene mejores gráficos que Pokémon. Además de pedir pocos requisitos, aunque la RAM ya se suma al grupo de los 16 gigas. Pero aparte de eso, es un juegazo. Ah, ya, sí, sobre la polémica. Básicamente porque los pals se parecen a los Pokémon, y ya está, solo por eso. Pero es que si vamos a eso, Pokémon también ha copiado juegos de forma muy descalada. Pokémon Starium es una copia de Street Fighter. O por ejemplo, Pokémon United es un LOL de Pokémon. Además que este juego de Pokémon fue hecho por Tencent, y dicho juego tenía muchos micropagos. Para un juego, projugaron niños pequeños. Eso, los que defienden Pokémon, lo ven genial, lo ven súper bien. Me pregunto cuántas regañinas y discusiones habrá traído Pokémon United a los hogares. Hay más sobre estos plazos y de forma mucho más descarada, pero de esos ya hablaremos más adelante en el vídeo. También han acusado a Palwar de robar assets de Pokémon, pero hasta la fecha no hay nada que afirme dicha acusación. Otra cosa aparte es que han acusado del que el juego está hecho con la malvada IA. A ver, este tema ya lo hablé en el vídeo de ¿Es correcto usar IA? Pero lo repetiré aquí. Si es una persona o un estudio pequeñísimo que apenas tiene dinero y no puede permitirse el lujo de contratar a una persona, yo no veo mal que se use una IA, hasta que ya tenga beneficios y una economía estable para poder contratar a más gente. Ya que una IA tienes que detallar exacta y puntillosamente lo que quieres e igualmente existe el caso de que no te genere lo que tienes en mente. Tienes que tener un arte para la escritura para conseguir lo que quieres y aún así es posible que no te genere lo que necesitabas. Además que hay que pagar una cuota. ¿Qué? ¿Os pensabais que era fácil y gratis usar una IA? Pues no, no es tan simple como parece. Además que de momento lo que son las manos no es que se les dé muy bien que digamos. Y para zanjar este tema investigué y me encontré con esta noticia. ¿Palware ha utilizado IA para generar sus personajes? Esta es la nueva polémica en redes. Algunos usuarios han estado asegurando que Pocket Payr ha usado la inteligencia artificial para crear varios diseños de los monstruos. Varios usuarios aseguran que Palware ha utilizado IA para crear algunos personajes. El principal argumento de este tipo de usuarios ha utilizado para asegurar que Palware ha utilizado IA es precisamente la semejanza con algunos diseños de la franquicia de Gameplay. De hecho han asegurado que la ausencia de obligaciones por parte de Steam para informar si se ha hecho o no uso de la IA para el desarrollo del juego es una prueba más que suficiente para demostrar que el estudio del juego ha hecho uso de la misma en su título. No obstante, estos usuarios no podrían estar más equivocados. Desde hace una semana, tal y como señala Flamenco TVYT, supongo que significa a YouTube, Steam obliga a todos los desarrolladores a que hagan uso de la IA a compartirlo con la plataforma, para que ellos mismos sean los que informen que dicha tecnología está implicada en algunos de los procesos de desarrollo del juego. Y dicha imagen es esta. Por cierto, este tipo continúa diciendo en su hilo que no tiene pruebas reales de que Palware esté usando IA generativa. Su único argumento para sospechar que sí es porque no hay reglas que obliguen a los desarrolladores a revelarlo, lo cual es literalmente una mentira, al menos en Steam. No voy a traduciros lo de Steam, pero que básicamente el juego tendría que tener la etiqueta IA o si no sería ilegal en Steam. Aquí os dejo las etiquetas para que lo veáis vosotros mismos. Esto lo puso más que nada porque había un tontito acusando de que Palware se creó usando IA. Sigamos con la noticia. Como podemos ver en la imagen, Valve actualizó la encuesta que los desarrolladores deben compartir con Steam antes de publicar un juego, y en ella se hace mención a que siempre deberán ser informados sobre los usos de la inteligencia artificial dentro de cualquier juego, ya sea a nivel de marketing, jugable o cualquier otro que guarde relación con el título. Por tanto, la ausencia de que cualquier aviso de que Palware hace uso de la IA en la propia página de Steam deberá ser prueba suficiente para demostrar que el juego de Pocket Fade ha sido desarrollado de manera tradicional. Y sé que me vais a criticar si no menciono lo de IA Art Impostor, y por eso lo pondré aquí. Como veis, este juego sí usa inteligencia artificial como pone en sus etiquetas, por lo que Leiro es un juego en el que juegas con inteligencia artificial, así que obvio que ese juego usa inteligencia artificial. Es la gracia del mismo juego, así que no. Palware no está creado con inteligencia artificial. Next. Y cómo no, el día en que salió el juego, la portada de Twitter me apareció... Bueno, no hice captura, pero tendría que haberlo hecho porque eso parecía un campo de batalla y de pals. Pero de lo que sí hice captura fue de una conversación que era risa, y del tuit que era ratataro. ¿Entendéis? Ratataro, ya que está defendiendo a Poké... en fin. Me horroriza pensar lo que va a implicar el éxito de Palgore para el futuro de los videojuegos, principalmente entre los indie. Están enviando el mensaje de que robar ideas, assets y trabajo ajeno en general está bien porque da muchísimo dinero. Cuatro millones de unidades desde el lanzamiento. Más de un millón de jugadores concurrentes solo en Steam, gracias al esfuerzo de pisotear el trabajo de otros. Silencio esto porque la gente me está tratando de ignorante y de mentiroso cuando no solo llevo décadas metido en videojuegos, sino que encima me dedico a ello, pero eh, seguid creyéndoos más listos que los demás si queréis, que yo no os voy a leer. Eh, qué patético. Y revisé el perfil de este chico para ver qué tan mal está yendo a su proyecto de videojuego de cinco estrellas, ya que lo que está haciendo Palgore es un crimen, y de dedicarse a videojuegos... nada... de nada. Como mucho a dibujar cómics, supongo. Pero solo con ver su descripción nos podemos hacer una idea del tipo de persona que es. Pero volvamos a su tuit, casi toda la gente le golpeó con la verdad de la cara. Hay que dejar clara una cosa, y es que el robo de assets es una cosa que no paro de escuchar, pero aún no he visto a nadie demostrarlo. Lo máximo que he visto es a alguien enseñar que usan assets de la web Store, o sea, compraros, lo cual en sí no está mal. Y es eso, no está demostrado que hayan sido robados, sino que en tal caso son assets comprados de la tienda de Unreal, y eso no es ningún delito. Es como si tú le pagas a un artista para que te haga una portada de un manga, un libro, un cómic, lo que sea. Tú le pagas X cantidad y llegáis a un acuerdo justo. Es raro que recién con Palwar se les despierte la ética a algunas personas. Ha habido copias escaradas de mecánicas y tipo de juego, como con Temtem, pero el único que logra generar opiniones divididas es este juego, que es más meme que juego, aunque es entretenido igual. Otra gran afirmación, por alguna razón, de repente todos los mega ultra fans de Pokémon han decidido criticar a Palwar, cuando ya vieron en el pasado los juegos que han intentado copiar a Pokémon. Hasta había en Facebook hace muchos años un juego muy clavado a Pokémon, pero como Palwar ha sido un exitazo y es mejor que Pokémon, pues venga, vamos a criticar a esta empresa nueva. ¡Hundámosles! Apenas te enteras que en esta industria la mayoría de juegos directamente copian cosas de otros juegos que ya existen. Uno de cada 10.000 hace algo diferente. Ni siquiera los triple A son excepciones que prácticamente se parecen entre ellos. Otra gran verdad, hoy en día es 100% imposible crear una mecánica diseño totalmente nuevo. Al final te vas a acabar inspirando en algo. Y muchos, triple A, tienen mundo libre. Ahora no me digáis que, por ejemplo, The Witcher 3 se copia de los Assassin's Creed por tener mundo abierto, porque eso es absurdo. O el Pro Evolution Soccer y el FIFA, que ambos son de fútbol. ¿Os atreveríais vosotros a acusar a Paralives de plagio porque va a ser un simulador de vida como los Sims? Ah no, que eso no es de Nintendo, no nos interesa. De eso hablaremos más adelante, pero de momento continuemos que aún no hemos acabado. Pero hijo mío, esto no es nuevo. ¿No has visto lo que pasó con Pug y Fortnite? ¿Lo que ha pasado con The Binding of Isaac, Stardew Valley, Hollow Knight? La frase, juego de Ubisoft, se usa en juegos que no son necesariamente de Ubisoft. La gente copia y si tienen suerte, triunfa. Bueno, lo de juego de Ubisoft no lo había oído en la vida. Pero es eso, el juego usa criaturas kawais. Le ha encantado a la gente y ha triunfado, ya que han creado el juego de Pokémon que la gente quería jugar. Además está en PC y Xbox, y tal vez en un futuro salga en Sony, no lo sé. Pero ya han salido en dos plataformas y eso ya es más que solo en Switch. Es el juego de Pokémon más accesible de la historia. Yo lo veo de otra forma. Utilizas bien tu IP y sacas juegos dignos o te la copian y la gente lo prefiere al original. Si Nintendo sacase buenos juegos de Pokémon, Palwa no hubiera tenido ningún éxito. Otro claro ejemplo de que la saga Pokémon ha quedado tan cara y ya no saben qué mentar. Pokémon es pala y oscuro, sin ir más lejos, no le gustó a todo el mundo. Y Pokémon es cala de púrpura... sin comentarios. A mí me horroriza la gente que piensa de verdad que roban assets. Si robaran assets de Pokémon, los pal se verían realmente feos. Y sabemos que no es el caso. Esto me causa mucha gracia, porque si fueran de verdad assets de Pokémon, no cuadrarían para nada con el mundo. Porque hasta donde yo sé, no están hechos con el motor Unreal, que de momento no se sabe el motor de Palwa. Por ser relativamente nuevo. Pero lo más probable es que estén hechos con el Unreal, ya que los assets son de la tienda. Y volvíamos a lo que habíamos dejado atrás. ¿Sabéis qué es un monopolio? En pocas palabras, un monopolio es cuando solo hay una empresa que distribuye un tipo de producto. Pero no hay ninguna otra empresa que saque algo similar. Y en este caso tenemos a los Sims. Sí, sé que me he explicado como el culo, pero voy a explicaroslo con un ejemplo que os va a quedar mucho más claro. Y el ejemplo va a ser con los Sims Paralives. ¿Y por qué pongo a Paralives y los Sims de ejemplo? Porque es la mejor manera de explicaroslo. Paralives es la competencia directa de los Sims. Un juego que será un simularos de vida. El competidor directo de los Sims que ofrecerá mil y una cosas. Y personalmente, yo cuando lo descubrí, me pareció increíble. Mientras os digo esto, os pondré trailes del juego. Y claro, los de EA han visto Paralives y han dicho ¿Pero qué hacemos? Ese juego hoy ni va a hacer un simularos como el nuestro. Y me has elaborado. Tranquilo, camarada. Si van a crear un simularos de vida, como hacemos siempre nosotros, solo podemos hacer una cosa. Y eso es innovar. Y en esa filtración trailer de los Sims 5 se ve que han estado copiando ideas de Paralives. Pero bueno, supongo que no solo decidirán copiar. Pero Paralives ha hecho que EA espabile e innove de una vez. Porque los Sims 3, punto abierto. Y los Sims 4, uno semiabierto. ¿Pero por qué semiabierto? A este paso los Sims 5 va a ser como los Sims 2. Y será solamente tu casa y los demás con pantallitas de carga como hace años. Ya aburrimiento. Así que los de EA, al ver que no van a tener el monopolio de los simuladores de vida, han espabilado y están inventando cosas nuevas para los Sims. Y era ahora, cojones. Los monopolios nunca son buenos, ya que una saga así se queda en la vagueza y saca siempre lo mismo. Entonces, ahora que... ¿Nintendo? Ya no va a tener el monopolio de criaturas kawais, decidirá espabilar y crear un próximo Pokémon innovador, ¿verdad? Nah, es Nintendo de quien estamos hablando. Los que no saben innovar y te sacan lo mismo una y otra y otra y otra vez. Lo único que se les da de lujísimo es demandar, remandar, remandar, remandar. Me recuerda a cierto partido político que en vez de dar soluciones se dedica a criticar. Vaya, si se les acaba algún día el chollo, Nintendo podría dedicarse a la política. Eh, mejor que no. Si no fuera en todo Japón y se acabaría el anime y el resto de compañías de videojuegos japonesas. Y os voy a contar un secretito que a lo mejor desconocéis. Si una empresa que tenía el monopolio desde hace años le sale un competidor, eso es muy bueno. Ya que así, dicha empresa empieza a innovar su saga haciendo la mejor. La competencia siempre es buena. Los que salimos ganando somos los consumidores al fin y al cabo. Pero por alguna extraña razón que desconozco, los de Pokémon habéis decidido iros por la tangente a hacer oídos otros y criticar de plagio de Palwoar y exigir a Nintendo que los denuncie. Pero ¿por qué? Si esto es muy bueno para vosotros. ¿Os gusta gastaros 60 pavazos para jugar la misma mierda de siempre vieja y anticuada? Yo no os entiendo, sois igual o peor que Nintendo, ya os lo digo. Y hago un inciso para contaros algo horrible que ha hecho Nintendo. Ya que según lo que vi en Twitter hace unos días, realmente es horrible. No sé si sabíais esto, pero os lo contaré. Recordemos que Nintendo mandó 4 años a la cárcel a Garis Bowser, nombre real, no es meme, después de brickear la Switch. Y como compensación, ahora que ha salido, tiene que darles el 30% de su sueldo de forma vitalicia para compensarles. Estuve buscando más al respecto y encontré esto. Tras un buen comportamiento, el hacker saldrá antes de su condena establecida, pero aún deberá pagar por el resto de su vida a Nintendo los 10 millones de dólares, que se le sentenciaron por su delito. ¿Y vosotros defendéis a esta empresa que va a estar robando a este tal Gary un 30% de su sueldo? Si por ejemplo aquí en España se cobra como 1.200 aproximadamente, depende de la empresa, tiene que pagarles 360 a todos los meses y con 940 gigas justísimo a final de mes, para pagar una deuda millonaria de 10 millones cuando en un principio Nintendo había perdido poco más de 300.000. A este hombre le hacen perder 4 años de su vida y encima va a tener que vivir con un robo a su sueldo de por vida. Si es que me pasa a mí, me tiro por un puente. Juegos buenos no hará Nintendo, pero no pasa nada que se lucra con las demandas, pero, eh, cuando ellos mismos te venden piratería, ah, ahí no ha pasado na. Entiendo lo de pasar no 4, pero sí 6 meses en la cárcel y de tener la distribución de chips, pero, ¿hacerle eso a una persona? Y además es en Estados Unidos, ahí como pilles una enfermedad o cáncer, como no tengas un bolchón detrás, acabas endeudado de por vida. Podrían haberle contratado como hacker legal y desarrollar un software que hiciera más difícil hackear la Switch, pero nada, Nintendo siendo Nintendo, pero volvamos al tema. Los megafans de Pokémon están diciendo, Este es el típico juego que en dos días la gente ya se ha olvidado de él. Pues ha pasado una semana y yo solo veo más ventas y más gente jugándolo. Un juego que en sus primeros días ha vendido 5 millones no es un juego que se deje de jugar de la noche a la mañana. Pokémon Escarlate y Púrpura hasta el día de hoy han vendido 20 millones de copias, siendo lanzado el 18 de noviembre de 2022. Y recordemos que Palgur es un esliaces, por lo que seguirán sacando contenido y además, como es para Steam, existen los mods. Como los del juego le den soporte a estos, apaga y vámonos, porque el juego entonces va a tener infinidad de contenido. Que, de hecho, a los pocos días había salido un mod de Palgur que era un calcón del anime de Pokémon, pero que a los pocos días fue retirado por... Nintendo. Ya borraron los vídeos de YouTube sobre gente que subía gameplay de este mod. Bueno, en otros juegos ya ha habido mods de Pokémon en Ark o en Pixelmon, por ejemplo, pero de esos, ni fu ni fa. Nintendo, estás hecho un asco. Sois la fuente de todas las demandas sobre videojuegos. La mediocridad de tus patéticas sagas inspiraron a otros a llegar a donde vosotros nunca jamás soñasteis. Los desarrolladores indies han continuado a donde vosotros lo dejasteis, creando juegos mejores que vosotros, poco a poco. Deberíais de admirarlos y lo único que hacéis es entorpecer su trabajo. Comprendo que, al contrario de vosotros, ellos tienen talento y vosotros no habéis podido conseguirlo. Os consumen los celos que sentís del estudio indie que os ha sobrepasado. Cualquier juego que intentéis crear, un juego vuestro sería un imperio de la mediocridad. Imito a mí a Xemnas y a Di. ¿Verdad? Y a diferencia de vosotros, Square Enix no me va a poner pegas por imitar a ambos personajes. ¿Verdad que no, Nomura-san? Seguro que los que estáis criticando a Palgore por ser una copia descarada, sois los mismos que criticáis que los Assassin's Creed son repetitivos o que hay sagas que han perdido toda la magia o originalidad cuando éstas, al menos, tratan de innovar. Pues una cosa, la saga Pokémon sigue estancada desde baños. No lo digo, solo yo. Lo dicen muchos fans de Pokémon y Game Freak no ha sido capaz de sacar un Pokémon aprovechando las nuevas tecnologías y el online de este último... Ufff. Y si hablamos de copias, el diseño de esta Moto Pokémon es una copia de la invocación de Sheeva de Final Fantasy XIII cuando se transforma en Moto. Así que aquí podríamos acusar a Pokémon de copiar de que un Pokémon, y además principal, se transforme en Moto. Y el otro Pokémon... Pero qué mierda de transformación es esa. Además que anda como si le hubieran metido un palo por el culo. Es cutre y ortopédico más no por él. Y ya no hablemos de Pokémon Arceus, que menudo desastre. Pero que no es un mundo abierto como lo vendían, sino una especie de Monster Hunter mal hecho. Básicamente porque lo ha hecho Game Freak. Capcom sabe hacer buenos Monster Hunter. Si está en Monster Hunter World, el almirante separa un Kamehameha con el peso colorado. Eh, pues... Oletos rejanes, almirante. Y por último, hablando de copias, Pokémon aparte de la moto ha copiado en sus inicios, muy descaradamente, de una saga muy de nicho, eso sí. Pero que ha copiado igualmente. Y se trata de, nada más y nada menos, que de Dragon Quest. Si los diseños de Palgore son una copia de Pokémon, entonces, ¿los Pokémon no son de Dragon Quest? Nos gustaría saber vuestra opinión sobre este debate que hay en redes. Pues, hijo mío, sí que se parece, se parece demasiado. Pokémon ha copiado Dragon Quest desde sus inicios, así que ni ellos mismos tienen originalidad. Vaya, qué cosas. Game Freak copió diseños de Dragon Quest. ¿Quién lo diría? En su momento, Enix podría haberlos demandado por plagio, pero no son tan mala gente ni tiquismiquis como Nintendo. Si es que cuando sale un tema así, es mejor cerrar el pico porque la gente empezará a investigar y os sacará más de un trapo sucio. Sobre el tema de por qué Nintendo mete las narices en una saga que no es suya como Pokémon y por qué Pokémon se la considera de Nintendo cuando es de Game Freak y tal, ya lo hablaremos otro día. Porque este vídeo ya se está haciendo muy largo. Pero si os interesa, os dejo en la descripción links a otros vídeos sobre polémicas de ellos que... tienen tela. Entre ellas, la que os comenté arriba, la del juego pirata que os han vendido. Y nada más, suscribiros, like y campanita y nos vemos en el próximo vídeo.